Yo fui a la revolución Yo fui, yo fui a la revolución A luchar por el derecho A sentir sobre mi pecho Una gran satisfacción Mas yo vivo en un rincón Cantándole a mi amargura Pero con la fe segura Y anunciándole al destino Que es el hombre campesino Nuestra esperanza futura Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre, negra Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre De 1810 Han afectado al presente Se ha contrariado la gente Se puso el mundo al revés Ya nadie te le enteré De ver su patria en grandeza Uno calma, el otro empieza A formar los batallones Y es lo que más descompone De América es la rudeza Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre, negra Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Color de tu madre, negra Color de tu madre, negra Un ventajón de protesta Soñé que se levantaba Y que por fin enterraba A ese animal que se apesta Que grita como una bestia En medio de su corral Que nos hace tanto mal Y nos causa gran dolor Nos chupa nuestro sudor Hay que matarlo con paz Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Ae, ae, ae Luna minando por la arena, me encontré a la perla vagina Y me encontré a la sirena, tocando su mandolina Y me encontré a la sirena, tocando su mandolina Tocando su mandolina, tocando su mandolina Los besos de luna negra Ojos que se andan diciendo, sobre el mar se escucha el viento Rezos vienen persiguiendo, va a matarlo al indio nuevo Sangre de hierba arde en el fuego y lanza flecha contra el clero Pega el cuero amuleto 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 Pega el cuero amuleno Tocando su mandolina, tocando el cuero amuleto Gracias por ver el video. Venga el cuero amuleto. Venga el cuero amuleto.